Aquí en Chihuahua con el programa DARE, que es un programa que ya está bien evaluado a nivel internacional, que le ayuda a nuestros niños a saber cómo decirle no a las drogas y a la violencia, que ha tenido grandes resultados aquí en el municipio de Chihuahua. Ya vamos por casi 70 mil niños graduados en estos dos años y medio de administración. Y bueno, pues somos sede la semana que entra de este Congreso Nacional de DARE. Vienen niños de todo el país, vienen maestros DARE y directivos del programa también. Que bueno, pues es interesante compartir las experiencias de cómo podemos también fortalecer este programa aquí en Chihuahua y enseñarnos lo que nosotros hemos hecho también. Alcance, el tema de las estancias infantiles concluye abril, continuará.